... ... ... ... ... ... ... que me pudo saco ¡Sendai! 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 ¡Tik barap! ¡Paa ¡Yo, Iago! Ya aquí voy un día Voy a toyar ¡Paa ¡Paa Se va a mirar Esfriar ante el día Esfriar y algo muy exceso Se la iría por allá ¡Ay! ¡Adiós! ¡Mete! ¡Ay! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?